Dicen que esto no tiene sentido Que esto se tiene que acabar Que los jóvenes ya no queremos saber nada Ni de nuestras tradiciones Ni de nuestra cultura Pero no se trata solo de eso Se trata de nuestro derecho a elegir Se trata de nuestra libertad Y la libertad nunca pasa de moda El toreo siempre está de moda Feria de San Isidro 2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!